Encontramos en las operaciones de apoyo a la defensa de la autoridad civil y este es el soporte que dan las fuerzas militares de Colombia y todas las instituciones que integran el sector defensa y está basada en tres aspectos salvar vidas, mejorar la calidad de vida y proteger la propiedad pública y privada en ese aspecto estamos realizando unas caravanas para poder mejorar la calidad de vida de todos los vallecaucanos es así como estamos haciendo unos corredores de movilidad humanitarios con el fin de transportar no solamente los alimentos para las personas sino también para los animales los insumos para todos los agricultores y de igual manera todo lo referente a los combustibles para que de esta manera podamos reactivar la parte económica no solamente del departamento sino también de cada una de las empresas y personas que están allí ¿Qué importancia tiene que comience a llegar nuevamente el combustible a la ciudad de Cali? Como todos sabemos el combustible es la base para hacer cualquier ejercicio económico y no solamente económico visto desde la empresa sino también en las casas, en los hogares que es fundamental para poder elaborar y confeccionar los diferentes alimentos como también para seguir trabajando en las diferentes fábricas que tiene el departamento del Valle del Cauca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!